La ciencia se ha ganado por méritos propios ocupar el centro de los debates de los últimos meses y creo que era un buen momento para presentar el Fondo Aragonés de IMAX de Masí. Espero que el primero de muchos. Frente a los 81 millones con los que llegamos, ahora, dos años después, alcanzamos los 100,3. Un 23,2% más. Una subida en años de crisis. Utilización de la palanca de la investigación como herramienta contracíclica para salir de la crisis. Porque la inversión en ciencia retiene y es capaz de hacer un retorno de talento. Un euro invertido en un investigador revierte en tres euros para el territorio y esto hay que ponerlo en valor. Hemos reconocido el error que significó asfixiar a la ciencia en los momentos más difíciles. Seamos los mejores altavoces para reconocer que hay otra salida de la crisis como la que estamos viviendo. Apostando por el valor añadido, apostando por la transformación basada en la investigación, apostando por la innovación y que ojalá esta crisis nos sirva también para ver eso, que la ciencia es el mejor y más perfecto instrumento para el bien común.